Como me gusta, chaka chaka, me fascina, chaka chaka, no te lo voy a negar, chaka chaka, termino y quiero más, chaka chaka. Como me gusta, chaka chaka, me fascina, chaka chaka, no te lo voy a negar, chaka chaka, termino y quiero más, chaka chaka. Me gusta el chaka chaka en el bote, en el camarote, pa' que me azote, cocino debajo del agua donde nadie note, come callao' no te me hagas el machote. Yo me imagino en la disco perreándote, por el cuello besándote, hasta abajo dándole, piensa que nadie nos ve. Y me pongo fresco, fresco, se me sube la espuma de refresco, que tal si contigo amanezco, creo que me lo merezco. Como me gusta, chaka chaka, me fascina, chaka chaka, no te lo voy a negar, chaka chaka, termino y quiero más, chaka chaka. Si estamos en la piscina, chaka chaka, cuando estamos en el carro, chaka chaka. Si te veo en la placita, chaka chaka, mañana en la oficina, chaka chaka, chaka chaka. Chaka chaka chaka, chaka chaka chaka. Chaka chaka. Me gusta chacachaca en la discoteca Yo ligando tetas, me gano una beca Me gusta chacachaca en cualquier esquina Aunque el bouncer le tenga que dar propina Yo me imagino en la disco perreándote Por el cuello besándote Hasta abajo dándole Piensa que nadie nos ve Y me pongo fresco, fresco Se me sube la espuma de refresco Que tal si contigo amanezco Creo que me lo merezco Como me gusta chacachaca Me fascina chacachaca No te lo voy a negar chacachaca Termino y quiero más chacachaca Y lo hacemos en el avión chacachaca Hasta dentro de un camión chacachaca En mi casa en el balcón chacachaca Por el lado del pantalón chacachaca Chacachaca De lo está bajo mami De lo está bajo papi De lo está bajo mami De lo convenión papi De lo está bajo mami De lo está bajo papi Chacachaca mami Chaca, chaca, baby